Tiene la palabra la diputada Mónica Leticia Schlotauer. Buenas tardes, señora Presidenta, señoras diputados, diputadas. Bueno, sumarme al rechazo del compañero Vilcar del Frente de Izquierda y del resto de los compañeros a este proyecto, no porque no compartamos el dolor de las víctimas que atravesan delitos de índole sexual, de violencia patriarcal, sino porque entendemos que este proyecto no tiene como objetivo centralmente venir a buscar justicia, porque tiene una serie de irregularidades, como ha mencionado anteriormente la diputada, el hecho que sea compulsivo y el hecho, sobre todo, de que se extienda a todo tipo de delito, que como expresó mi compañero, quiere decir que incluimos dentro de un paquete de datos genéticos para investigar delitos sexuales a gente que puede tener el delito de pelearse con la policía, el delito de cortar una calle, una cantidad de delitos que no van a ser más que complicar la situación o criminalizar la protesta y demás. Acá se ha contestado a la preocupación de la manipulación sobre datos tan íntimos con que la tecnología lo resolvería. Ahora, toda esa tecnología en manos de la Ministra Bullrich no viene a dar ninguna seguridad sobre el problema de los derechos individuales. máxima cuando a poco tiempo de estar en el Ministerio, tenemos ya hace dos meses, más de dos meses, presa a una compañera trabajadora, Daniela Calarco, sin ningún juicio, en una cárcel penal, sin ninguna prueba y acusada por la señora Ministra de ser terrorista y golpista. Es decir, estamos hablando de gente que va a tener muchísimos datos o va a utilizar esto para ver cómo puede seguir atacando a toda la población, que la va a tener, como dijo mi compañero, en estado de sospecha. Entendemos que esta ley que viene a manipular, o este proyecto de modificación que viene a manipular el sentimiento claro de justicia contra la impunidad de las madres del dolor que están reclamando, es la hermana, la hermana o la prima hermana de toda la legislación represiva de este gobierno, que tiene la baja de imputabilidad para criminalizar a los menores, que tiene la ley decide, que lo que viene a hacer o que viene a querer incorporar con este nuevo proyecto también que quieren discutir es la utilización de la justicia de datos para poder incriminar a ciudadanos que no importa ni con qué método ni cuál es la fuente, pero que van a poder ser utilizados. Que también en este mismo Congreso cuando tienen que votar contra la venta de pibes por trata, como trata, no lo hacen y venden las leyes como si estuviéramos enfrentando la trata, pero no ponen el delito de venta de chicos como una trata. Entonces, todas estas leyes, los protocolos y todo esto que está en un Estado cada vez más de carácter policial que quieren construir, es lo que nosotros rechazamos cuando queremos rechazar este proyecto. Acordamos, sí, que hay que batallar como batallamos con el movimiento feminista contra todo tipo de violencia patriarcal. Y entendemos que hay herramientas para hacerlo y que no se utilizan. Por eso es un engaño esto de que tenemos que inventar, inventar leyes porque acá había un Estado garantista. Acá hay leyes que no se cumplen porque no hay voluntad política de atacar a los violentos. Y esto lo estamos viendo en corrientes, no sólo con un gobernador que está acusado de violador de menores desde hace años y la justicia no responde, no sólo contra el propio comisario Maciel que se fotografiaba con menores en una provincia que estaba denunciado por violar a sus propias compañeras de trabajo y no avanzaron con ese caso porque no había voluntad. Recién ahora, cuando la gente sale a la calle, empieza a buscar justicia, sino que tenemos más. Ya conocemos la convivencia para proteger a los violentos desde la época de Saadi en este país. Entonces tenemos, también la tengo, yo soy de La Matanza, y también tengo que decir que seguimos con un intendente que está acusado de violación. Así que no tenemos ningún problema de mostrar que es un problema que atraviese a todo el poder patriarcal. Y es una realidad que hay leyes. Loan, Loan tenía Sofía, la alerta Sofía, y no lo aplicaron porque tenemos leyes que no quieren aplicar porque queremos seguir en este país, por lo menos desde el poder, encubriendo los delitos patriarcales y machistas y queremos además encubrir a todo tipo de mafias violentas contra la ciudadanía. Bueno, por último, para terminar, digamos, porque no hay mucho más que decir, nos parece decir un cinismo terrible que nos digan que son las leyes. Algunos diputados, yo no sé si les pagan bien y por eso lo hacen, pero que nos vengan a querer decir que mi ley pone esta ley a consideración en defensa de los derechos de las mujeres contra la violencia machista, ya nos parece escandaloso, por lo menos nos tratan de idiotas, honestamente. Mi ley es el que está ejecutando con todos sus seguidores unos niveles de violencia y de odio y de discursos de odio que han generado empoderamiento de lo peor de la sociedad, para decirlo sintéticamente. No es ni mi ley, ni su vocero, ni ninguno de los que nos niegan la violencia de género los que van a traer proyectos para defender a las mujeres. No es justamente este gobierno el que ha cerrado el Ministerio de la Mujer, el que ha cerrado y ha vaciado los dispositivos para perseguir a las tratas, los que han vaciado y han despedido personal que venía a asistir a las mujeres en situación de violencia, los que van a traer proyectos que resuelvan los problemas que tenemos las mujeres frente a la violencia patriarcal. Somos las mujeres y el movimiento feminista el que va a seguir peleando por las conquistas que necesitamos para terminar con el patriarcado, con todos los violentos, para el que va a imponer la ESI como una de las grandes herramientas para cuidar a las mujeres contra las violaciones y a los niños y el que por fin va a terminar con el capitalismo. Nada más. Gracias, señora diputada.